Fue un buen día en un autobús Te vi sentado y allí estabas tú Eres muy joven pero tenías luz Y al mirarte te reconocí Tú eres el sable, el acero con el que luchar Yo soy la zarpa, el campo ya la verdad La zarpa y el sable te pueden marcar Y su golpe sexto puede ser brutal Van luchando juntos con el mismo afán Viajeros del tiempo guerreros no van De un mismo sitio, de un mismo lugar La zarpa y el sable te quisieron dar Mucha marcha, mucha heavy road Y un pedazo de su corazón Tú eres el sable, el acero con el que luchar Yo soy la zarpa, el campo ya la verdad La zarpa y el sable, la zarpa y el sable te pueden marcar Y su golpe sexto puede ser brutal Van luchando juntos con el mismo afán Viajeros del tiempo guerreros no van La zarpa y el sable, la zarpa y el sable La zarpa y el sable, la zarpa y el sable La zarpa y el sable, la zarpa y el sable La zarpa y el sabre te pueden marcar Y sus golpes secos pueden ser ropar Van luchando juntos con el mismo fan Viajeros del tiempo guerrero no van Y pasó el tiempo, pasó el heavy rock Pasó la gente pero no la ilusión Como la fuerza con un lavador La maza y el hueso nos marcan del sol Tú eres el sable, el acero con el que luchar Yo soy la zarpa, el campañón La zarpa y el sabre te pueden marcar Y sus golpes secos pueden ser ropar Van luchando juntos con el mismo fan Viajeros del tiempo guerrero no van La zarpa y el sabre te pueden marcar La zarpa y el sabre te pueden marcar La zarpa y el sabre te pueden marcar Era del tiempo guerrero no van La zarpa y el sabre te pueden marcar Gracias.